Hey que tal, les habla Néstor G, es un placer presentarte El sonido, High Definition Acrópolis La indestructible del tigre, Acrópolis Quiero abrazarte por tenerte en cuantos sueños Que te amo tanto y me he olvidado, lo confieso Vaya relación la nuestra, dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor, y así no es, no, no Dices que me quieres, no sé si creerlo Acrópolis, más fino ¿A dónde fue, el amor que me impugnaste una vez? ¿Qué dice tu tía? No puede ser, que la promesa ya se te olvidó Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que era toda tu vida Ahora entiendo, no sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Acrópolis La indestructible del tigre La indestructible del tigre Este es mi sentimiento para ti DJ Jackson Díaz Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo Olvídalo Es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de dolor Olvídala Atráscala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atráscala de ti Es justo la ilusión Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales y una foto y tus cartas Y si escapo esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te ha hecho sentir sola Y si es así Ay baby Si no es así Ven también Y si es así Ay baby amor Si no es así Ven también Y si no es así Si no es así Si no es así Si no es así Ven también Y si es así Ay baby amor Si no es así Ven también Tan solo una aventura vivimos tú y yo De mucha fantasía De mucha fantasía llena de ilusión El juguete de tu colección Me cuesta tanto Que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto DJ Alexis Díaz Yo no me debía alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Si, si Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo Solo sé Que al marcharme en Alavello Conocí Solo ella es linda Yo Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Qué pena Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo pulsarlo No, 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 no puedo negarlo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Antony González DJ Alexis Díaz DJ Jackson Díaz Alejandro Conce Jr. DJ Manager Acropolis La indestructible del tigre Hablando me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y ya es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Acrópolis Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte Es demasiado tarde ya Si intentas que no olvide En el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó a esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla De arrancarla de mi mente En todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí Lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle Por cada vez una estrella Nunca vas a lograr Que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar Que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente El corazón no me miente No puedo olvidarla Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor y ese amor que un día no te subieron Y amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no habrá dolor Amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Acrópolis Espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras trigo Y que seas feliz aunque no sea conmigo Y espero madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere De que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos frías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la mente a favor Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida Lleva en tus manos mi fe de suerte Y mi alegría Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la mente a favor Este es el precio de tu sonrisa Acrópolis Que ser un vagabundo dijeron ¿Para qué me dejarán? Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tu No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalz Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tu No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tu No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalz Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Y este cariño Para Antonio Zuluaga Víctor Piciotti Y Trinidad Echeverría Vieja linda Cristian y Melisa El amor de mi compadre Camilo Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera Con mi canto Deslumbrarte Y esta canción Los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios Frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacerían por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidarían Olvidarían Y gastaría Contigo Aquellas monedas Que de este niño He guardado En una alcancía Dice de tus ojos Mi mejor canción Y haré por tus pasos Te haré una oración Para que te sientas Siempre mi mujer Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime en mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte un año Pa' ponerme viejo Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falte el aire Que me falte el aire